Bienvenidos a la clase virtual del Colegio Técnico Olga Bronzovich de Arco. Esta clase está destinada para el curso sexto-tercera. La matría es Administración de Empresas. Mi nombre es María Eugenia Sombra. Soy de la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Argentina. Además, esta clase está dirigida por el Colegio SEMS 302, curso tercero-e. La materia también es Administración de Empresas. Mi nombre es María Eugenia Sombra. Soy de la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Argentina. Alumnos, bienvenidos a la última clase virtual de Administración de Empresas. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y se está preparando para las vacaciones. Objetivos de la clase. Bueno, el primer objetivo es aprender qué es el PERT. El segundo objetivo es aprender a realizar un diagrama de red PERT. El tercer objetivo es aprender a identificar la ruta del camino crítico. El cuarto objetivo es aprender a hacer un cuadro de avance y retroceso. El quinto objetivo es aprender qué hacer con el tiempo de logura. El sexto objetivo es aprender a realizar un diagrama de Gantt. Y bueno, al final tienen un ejercicio para hacer donde integra todo lo que estuvimos estudiando. ¿Qué es el PERT? Bueno, el PERT es una técnica que se utiliza para resolver problemas. Uno cuando tiene un problema busca una solución y a esa solución lo que tiene que hacer es ver cuáles son los pasos a seguir para poder solucionar este problema. Entonces lo que se hace es cada uno de esos pasos que responden a la solución lo que se hace es que se mide cuánto tiempo lleva a hacer esa actividad. Y para qué se mide para calcular el costo del tiempo de producción. Ustedes van a aprender también a calcular la holgura y la holgura sirve para saber cuánto tiempo libre hay entre actividad y actividad y si uno puede hacer algo en ese tiempo libre para poder avanzar en el proceso productivo. Bueno, eso es la primera parte y bueno, ahí vamos a ver un caso práctico. Nosotros vamos a hacer una PISA donde están desarrollados todos los temas que tienen que estudiar. Bueno, aquí vamos a hacer un proyecto. Nuestro proyecto es hacer una PISA y lo vamos a hacer con la técnica PERT. ¿En qué consiste la técnica? En dividir el proyecto en pequeñas unidades. Lo hacemos en pasos. Entonces lo que se logra es medir el tiempo. Bueno, vamos a arrancar con el paso número 1. Paso 1. Antecedente 0. Esto significa que no hay ninguna actividad antes del paso 1. Pon la levadura en un vaso de agua apenas tibia con dos cucharaditas de azúcar y dos cucharaditas de aceite. Tiempo de la actividad, 2 minutos. Paso 2. El antecedente es la actividad número 1. Deje fermentar la levadura durante 15 minutos. Paso número 3. Esta actividad no tiene antecedentes. En un bowl verter la harina. Duración 1 minuto. Paso número 4. Paso número 4. El antecedente es el 3. Añada sal en un bowl. Un minuto. Paso número 5. El antecedente es la actividad número 4. Revuelva en seco para que se mezcle bien la harina con la sal. Duración de la actividad, un minuto. Paso número 6. Paso número 6. El antecedente es la actividad 2 y 5. Duración de la actividad, 20 minutos. Paso número 9. No tiene antecedentes. En una sartén pon una cucharadita de aceite, una cucharadita de sal, una cucharadita de azúcar, una cebolla picada, un tomate cubeteado, una cucharadita de pimienta blanca, una cabeza de ajo picado y un ají molido picado. Duración de la actividad, 5 minutos. Paso número 10. El antecedente es el número 9. Cocina la salsa por 10 minutos. Pasos para hacer una pizza. Segundo cuadro. Paso 11. Antecedente 10. Descripción de la actividad. Deje reposar la salsa unos 5 minutos. Paso número 12. El antecedente es la actividad número 8. Tras el primer leudado de la masa, estire la masa y dele la forma de su asadera. Duración de la actividad, 5 minutos. Paso número 13. Actividades. Antecedentes son 7 y 12. Pon la masa estirada en la asadera. Duración de la actividad, 5 minutos. Paso 14. El antecedente es el paso 13. Pon un cucharón de salsa sobre la masa. Duración de la actividad, 1 minuto. Paso 15. No tiene antecedentes. Prende el horno a 200 grados centígrados. Duración de la actividad, 1 minuto. Paso 16. Antecedente 14. Deje leudar la masa junto a la salsa por unos 20 minutos. Paso 17. El antecedente es la actividad número 16. Pon la asadera adentro del horno. Duración de la actividad, 5 minutos. Paso número 18. El antecedente es el 17. Pon el queso y las aceitunas sobre la prepisa. Duración de la actividad, 3 minutos. Paso número 19. El antecedente es el número 18. Deje la prepisa en el horno. Duración de la actividad, 4 minutos. Paso número 20. El antecedente son todos los pasos anteriores. Deje enfriar la pizza, 5 minutos. Un diagrama de Redpert es una representación de la realidad, donde graficamos una serie de nodos y cada nodo representa un paso, un paso del proceso productivo. Para poder graficarlo tenemos que tener en cuenta el proceso productivo. Vamos al primer nodo, ¿sí? El primer nodo dice que tiene como antecedente el paso 0. La descripción de la actividad dice, pon la levadura en un vaso de agua apenas tibia con dos cucharaditas de azúcar y dos cucharaditas de aceite. Duración de la actividad, 2 minutos. Entonces, el nodo 1 significa ese paso. Ahora vamos a ir al paso número 2. Para hacer el paso 2, yo antes tengo que haber hecho el paso 1. Entonces, voy a graficar el paso 2 a la derecha del nodo 1. Bueno, ahora vamos a graficar el paso número 3. El paso 3 tiene como antecedente actividad 0. Entonces, yo cuando grafique, voy a tener que graficarlo en la segunda fila, ¿sí? Al nodo número 3. Después, voy a tener que graficar el nodo número 4. Que el nodo número 4 tiene como antecedente la actividad 3. Entonces, lo tengo que graficar a la derecha del nodo 3. Posteriormente, tengo que graficar el nodo número 5. Que el nodo número 5 tiene como antecedente el nodo 4. Entonces, lo tengo que graficar a la derecha del nodo 4. Luego, tengo que graficar el nodo número 6. El nodo número 6 tiene como antecedente el paso 2 y el paso 5. Entonces, tiene que estar el 6 a la derecha del nodo 2 y debajo del nodo 5. El nodo número 7 no tiene antecedente. Entonces, lo tengo que graficar en la fila número 3, sobre el margen izquierdo. El nodo número 8 tiene como antecedente la actividad número 6. Entonces, lo tengo que graficar a la derecha del nodo 6. El nodo número 9 no tiene antecedente. Entonces, lo tengo que graficar sobre el margen izquierdo. El nodo número 10 lo tengo que graficar a la derecha del nodo número 9. El nodo número 11 tiene como actividad previa la actividad número 10. Entonces, lo tengo que graficar a la derecha del nodo número 10. El nodo número 12 tengo que graficarlo a la derecha del nodo 8. El nodo número 3 tiene como antecedente la actividad 7 y la actividad 12. Entonces, lo tengo que graficar a la derecha del nodo 12 y hacerle una flechita para que llegue hasta el número 7. El nodo número 14 tiene como antecedente el nodo 13. Entonces, lo tengo que graficar a la derecha del nodo 13. El nodo número 15 no tiene antecedente. Entonces, lo tengo que graficar en la fila 5. El nodo número 16 tiene como antecedente la actividad 14. Entonces, lo grafico a la derecha del nodo 14. El nodo número 17 tiene como antecedente la actividad número 16. Entonces, siempre lo tengo que graficar al lado del número 16. El nodo número 18 tiene como antecedente el nodo 17. Entonces, el nodo 18 va a estar a la derecha del nodo 17. El nodo número 19 tiene como antecedente el nodo número 18. Entonces, lo tengo que graficar abajo del nodo 18. El nodo número 20 tiene como antecedente todos los pasos anteriores. Entonces, lo tengo que graficar debajo del nodo 19 y acercar una flechita a los nodos 11 y 15. El camino de la ruta crítica es encontrar el camino que no tiene que tener ninguna interrupción porque si no, se para el proceso productivo. Por lo general, casi siempre, el camino de la ruta crítica es el camino más largo y involucra la mayor cantidad de tiempo. Aparte de ser el más largo, tiene que tener la mayor cantidad de tiempo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a analizar la ruta 1 que está pintada con color celeste. La ruta 1 está compuesta por los nodos 1, 2, 3, 6, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces, aquí tenemos un camino, pero hay más caminos. Bueno, vamos a ir viendo los otros caminos, las otras rutas. Ahora vamos a analizar la ruta número 2. Observen que el nodo está pintado con color gris, dice ruta 2, un cuadrito al lado del nodo. Y vamos a ver cuál es la ruta número 2. La ruta 2 está compuesta por el nodo 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 y 20. Bueno, ahora vamos a analizar la ruta número 3. Observen que el nodo de la ruta 3 está pintado con color naranja y en el diagrama vamos a analizar la ruta 3. La ruta 3 está compuesta por el nodo 7, 13, 14, 16, 17, 18, 19 y 20. La ruta número 4 está pintada de color celeste. Observen que está compuesta por el nodo 9, 10, 11 y 20. La ruta número 5 está pintada de color amarillo. Y los nodos que lo componen son el nodo 15 y el nodo 20. Bueno, ahora lo que vamos a analizar es cuál de las rutas tiene mayor tiempo. Para ello vamos a pintar nuevamente las rutas, marcamos la ruta número 1 y lo que hicimos fue sombrear todos los nodos que pertenecen a la ruta 1 y sumamos los nodos. ¿Cómo se hace? Se coloca el número del paso y abajo se coloca el tiempo. Recuerden que toda esta operación está expresada en minutos. Bueno, vamos a hacer el primero. Fíjense que en el nodo 1 tiene 2 minutos. El nodo 2 tiene 15 minutos. 2 más 15 son 17 minutos. El nodo número 6 tiene 10 minutos. 17 más 10 es igual a 27. El nodo número 8 tiene 20 minutos. 27 más 20 son 47. El nodo número 12 tiene 5 minutos. 47 más 5 son 52. El nodo número 13 tiene 5 minutos. 52 más 5 es igual a 57. El nodo 14 tiene 1 minuto. 57 más 1 es 58. 58. El nodo número 16 tiene 20 minutos. 58 más 20 son 78. El nodo número 17 tiene 5 minutos. 78 más 5 son 83. 83. El nodo número 18 tiene 3 minutos. 83 más 3 son 86. El nodo número 19 tiene 4 minutos. 86 más 4 son 90 minutos. 90 más 5 son 95. 90 más 5 son 95. 95 es el total de la ruta número 1. Y no sé si no. No sé si no. 90 más 1. 10 más 5 minutos. 90 más 5 minutos. Ruta número 2. Fíjense que la ruta 2 está sombreada con el color gris. Ahora hemos incorporado el tiempo de cada nodo. que lo que hay que hacer es sumar el tiempo para saber cuánto tiempo lleva la ruta número 2. Vamos a arrancar con el primer nodo. El nodo número 3 tiene un minuto de duración. El nodo 4 tiene un minuto, 1 más 1, 2. El nodo número 5 tiene un minuto, 2 más 1, 3. El nodo número 6 tiene 10 minutos, 3 más 10, 13. El nodo número 8 tiene 20 minutos, 13 más 20, 33. El nodo número 12 tiene 5 minutos, 33 más 5 son 38. El nodo número 13 tiene 5 minutos, 38 más 5 son 43. El nodo número 14 tiene un minuto, 43 más 1, 44. El nodo número 16 tiene 20 minutos, 44 más 20 son 64. El nodo número 17 tiene 5 minutos, 64 más 5 son 69. El nodo número 18 tiene 3 minutos, 69 más 3 son 72. El nodo número 19 tiene 4 minutos, 72 más 4, 76. El nodo número 20 tiene 5 minutos, 76 más 5 son 81. Y el 81 está colocado en el margen izquierdo, en el nodo que está, el primer nodo que está arriba. 81 es lo que, 81 minutos es lo que mide la ruta número 2. Bueno, ahora vamos a analizar la ruta número 3. Observen que está sombreada con el color naranja. Y vamos a calcular el tiempo de esta ruta. El nodo número 7 tiene 2 minutos. El nodo número 13 tiene 5 minutos. 2 más 5 son 7 minutos. El nodo número 14 tiene 1 minuto, 7 más 1, 8. El nodo número 16 tiene 20 minutos, 8 más 20 son 28. El nodo número 17 tiene 5 minutos, 28 más 5 son 33. El nodo número 13, el nodo número 18 tiene 3 minutos, 33 más 3 son 36. El nodo número 19 tiene 4 minutos, 36 más 4 son 40 minutos. Y el nodo número 20 tiene 5 minutos, 40 más 5 son 45 minutos. Si ustedes observan arriba, van a encontrar que en el circulito que está sobre el margen superior izquierdo, se encuentra el nodo con el total de los minutos, o sea que la ruta 3 mide 45 minutos. Y ahora vamos a analizar la próxima ruta, que es la ruta número 4, si está pintada de color celeste, y está compuesta por 3 nodos. El nodo número 9 tiene 5 minutos. El nodo número 10 tiene 10 minutos. 5 más 10 son 15. El nodo número 11 tiene 5 minutos. 15 más 5 son 20. Y el nodo número 20 tiene 5 minutos. 20 más 5 son 25. Y también lo coloqué arriba, en el nodo de arriba, dice ruta 4, y el tiempo de la ruta 4 son 25 minutos. Y vamos a analizar la última ruta, que es la ruta 5. Esta está compuesta por dos nodos. Por el nodo 15, que dura un minuto, y el nodo 20, que dura 5 minutos. 1 más 5 son 6. La ruta 6 tiene 6 minutos. Que también lo coloqué arriba, en el margen superior izquierdo. Sí, está el nodo pintado de amarillo, y dice 6 minutos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a observar los totales de la duración de todas las rutas. La ruta número 1 dura 95 minutos. La ruta número 2 dura 81 minutos. La ruta número 3 dura 45 minutos. La ruta número 4 dura 25 minutos. Y la ruta número 5 dura 6 minutos. Entonces, cuando tenemos todos los totales, tenemos que comparar y buscar la ruta mayor. La ruta mayor es la ruta número 1, que dura 95 minutos. Esa es la ruta del camino crítico. La ruta crítica está compuesta por los nodos 1, 2, 6, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 y 20. La duración del proyecto es de 95 minutos. Esta es la ruta más larga. Es la ruta crítica. Y si separa un nodo de este proceso productivo, separa la producción. Cuando encontramos la ruta crítica, encontramos la duración del proyecto. Este proyecto dura 95 minutos. Ahora lo que hay que hacer es tratar de calcular el costo del tiempo de trabajo. Si una hora de trabajo se paga 500 pesos, ¿cuánto saldrá el tiempo de trabajo del proyecto? Operación. 500 pesos equivale a 60 minutos, una hora. Entonces lo que hago es 500 dividido por 60 minutos y obtengo el valor de lo que vale un minuto. 8 pesos con 33 centavos. Luego, si ya sé cuánto vale un minuto, tengo que multiplicarlo por el total de la duración del proyecto. 8 pesos con 33 por 95 minutos es igual a 791 pesos con 66 centavos. Respuesta. El tiempo de trabajo vale 791 pesos con 66 centavos. Alumnos, hasta aquí hemos desarrollado algunos de los objetivos planteados. Aprendimos qué es un PERT. Aprendimos a graficar un diagrama de red PERT. También a identificar cuál es el camino crítico del proceso productivo cuando realizamos la ruta del camino crítico. También aprendimos a descubrir cuánto dura un proyecto y a calcular el tiempo de la mano de obra. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con el tiempo. Nosotros vamos a encadenar el tiempo y vamos a hacer unos cuadritos que les recomiendo que lo hagan en Excel porque la planilla tiene más hojas que el Word a los costados. Yo les recomiendo que usen Excel. En esos rectángulos, primero vamos a sumar todos los tiempos. Vamos a cerciorarnos de que la ruta crítica esté bien sumada porque cuando lleguemos al final del proceso, tiene que darnos exactamente igual que la ruta crítica. El camino de la ruta crítica nos daba 95 minutos, nos tiene que dar 95 el proyecto total. Y después, lo que vamos a hacer, vamos a restar el tiempo. Que ese sería el cuadro de retroceso. Pero comencemos con el cuadro de camino de avance. Y bueno, les recomiendo que lo hagan, cuando ustedes lo hagan con la tarea, háganlo en Excel. Camino de avance. Bueno, vamos a arrancar con el paso número uno. El paso número uno dice que no tiene antecedente, que la descripción de la actividad es pon la levadura en un vaso de agua apenas tibia, con dos cucharaditas de azúcar y dos cucharaditas de aceite. Y que el tiempo de la duración de la actividad es de dos minutos. Abajo tenemos un rectángulo. Este rectángulo está compuesto por tres columnas y tres filas. La primera fila de la primera columna dice tiempo de inicio temprano igual a cero. El tiempo de inicio temprano es el tiempo que uno trae de alguna actividad anterior. Yo les había comentado que acá nosotros vamos a encadenar el tiempo. Entonces, nosotros tenemos que pensar si esta actividad tiene algún antecedente y cuánto es el tiempo que trae de ese antecedente. En este caso, el antecedente es cero, entonces no traigo tiempo anterior. La holgura es el tiempo libre que hay entre actividad y actividad. Y después tenemos abajo el tiempo de inicio tardío, que eso lo vamos a usar para el camino de retroceso. Vamos a la segunda columna. En la primera fila no se pone nada. En la segunda fila ponemos el número de la actividad. Y en la tercera fila, la duración de la actividad que estamos realizando. En la tercera columna está el tiempo de finalización temprano. Observen que en las primeras filas está el tiempo temprano. El inicio, duración más la finalización, sí, es temprana. Abajo tenemos la holgura, que, vuelvo a repetir, es el tiempo libre que hay entre actividad y actividad, que todavía no lo vamos a calcular. Y tenemos el tiempo de finalización tardío, que eso tampoco lo vamos a calcular ahora, lo vamos a calcular después, cuando veamos el camino de retroceso. Lo importante que se den cuenta aquí es que yo tengo que sumar el tiempo de inicio temprano más la duración me da el tiempo de finalización temprano. En este caso es 0 más 2 igual a 2. Paso 2. Para hacer el paso 2, primero hay que hacer el paso 1. Descripción de la actividad. Deje fermentar la levadura por 15 minutos. Lo que me sirve de este cuadro son tres cosas. El paso, el antecedente y el tiempo. Fíjense en el rectángulo 2. Donde está pintado de amarillo es el número de operación. La primera fila de la primera columna está el tiempo inicial temprano, que es de dos minutos, porque eso viene del antecedente. El antecedente es de dos minutos. Y como yo les había dicho, que aquí vamos a encadenar el tiempo, yo lo tengo que traer y sumarle el nuevo tiempo. Dos más 15 igual 17. Paso número 3. Este paso no tiene antecedente. Entonces yo lo voy a graficar al rectángulo debajo del rectángulo 1. Bueno, lo voy a poner sobre el margen izquierdo, porque como no tiene antecedente, eso significa que no tengo un tiempo antecedente. ¿Sí? Entonces, por eso lo grafico ahí. Descripción de la actividad dice, en un bowl, verter la harina, tiempo, un minuto. Como mi tiempo inicial temprano es 0, la duración de la actividad 3 es 1, 0 más 3 es igual a 1. Paso número 4. El antecedente es la actividad número 3. Descripción de la actividad. Añadir sal en un bowl. El tiempo de duración es de un minuto. El paso número 4 está a la derecha del nodo 3. El paso 4 está marcado con el color amarillo. El tiempo inicial proviene del paso número 3, que el tiempo final del paso 3 es 1, entonces va a ser el tiempo inicial temprano del paso 4. 1 más la duración, que es 1, es igual a 2. Paso número 5. El antecedente es la actividad número 4. Descripción de la actividad. Revolver en seco para que se mezcle bien la harina con la sal. Tiempo de duración, un minuto. El paso 5 está marcado con color amarillo. Si pueden observar, está a la derecha del nodo 4. Miren el tiempo de inicio. El tiempo de inicio es el tiempo de finalización temprano del paso 4. Esos dos minutos se colocan como tiempo de inicio, más la duración de la actividad número 5, que es 1, es igual a 3. 2 más 1 es 3. Para hacer el paso 6, yo me tengo que fijar cuáles son los antecedentes. Tenemos el paso 2 y el paso número 5. La descripción de la actividad dice, incorpore un vaso de levadura fermentada al bowl de harina e ir amasando. Duración de la actividad, 10 minutos. Tenemos que tener en cuenta que el paso 6 tiene como antecedente el paso 2 y el paso 5. O sea que tiene que estar el paso 6 a la derecha del nodo 2 y arriba del nodo número 5. Y aquí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque acá hay dos tiempos. Dos tiempos de finalización temprano. El primer nodo, el 2, tiene como tiempo de finalización temprano el tiempo 17. Mientras que el nodo número 5 tiene como tiempo de finalización temprano 3 minutos. Entonces, cuando nos sucede esta situación, tenemos que elegir el tiempo mayor. Entre 3 y 17, el mayor es 17. Ese tiempo va a ser el tiempo inicial temprano de la operación número 6. 17 más la duración de los 10 minutos es igual a 27 minutos. Paso número 7. El antecedente es 0. Entonces, eso nos indica que nosotros tenemos que graficar el paso 7 sobre el margen izquierdo de la hoja, debajo de la fila 2. Dice descripción de la actividad en mantecar la asadera y duración de la actividad es 2 minutos. 0 más 2 es igual a 2. Paso número 7. Para hacer el paso 7, me tengo que fijar quién es el antecedente. En este caso, no tiene antecedente. Entonces, yo lo tengo que graficar sobre el margen izquierdo. El hecho de que no tenga antecedente significa que no tengo un tiempo anterior. Descripción de la actividad. Dicen mantecar la asadera. Duración de la actividad son 2 minutos. 0 más 2 es igual a 2. Paso número 9. Antecedente 0. Descripción de la actividad. En una sartén, pon una cucharada de aceite, una cucharada de sal, una cucharada de azúcar, una cebolla picada, un tomate cubeteado, una cucharada de pimienta blanca, una cabeza de ajo picado y un ají molido picado. Duración de la actividad, 5 minutos. Como esta actividad no tiene antecedente, se coloca sobre el margen izquierdo de la hoja. Trae tiempo 0 más la duración, que son 5 minutos, que nos da como tiempo de finalización temprano 5 minutos. 0 más 5 es igual a 5. Paso número 10. El antecedente es el paso 9. Descripción de la actividad. Cocinar la salsa. Duración de la actividad es 10 minutos. Entonces, a la actividad número 10, la voy a graficar a la derecha del nodo número 9. Fíjense que está a la derecha del 9. Observen que el antecedente es el paso número 9. Que el 9 termina en 5. Entonces, el tiempo inicial temprano del 10 va a ser 5. Que la duración del 10 son 10 minutos. 5 más 10 igual a 15. Paso número 11. Antecedente 10. Descripción de la actividad. Deje reposar la salsa por unos 5 minutos. Tiempo de duración, 5 minutos. El paso 11 tiene como antecedente el paso 10. Por lo tanto, lo tengo que graficar a la derecha del nodo 10. Y el nodo 10 tiene como tiempo de finalización temprano 15 minutos. Que estos 15 minutos se van a encadenar al nodo número 11. Yo tengo que traer esos 15 y sumarle la duración de la actividad número 11. Que son 5 minutos. Entonces, 15 más 5 es igual a 20 minutos. Paso número 12. Antecedente es el paso número 8. Tras el primer leudado de la masa, estire la masa y dele la forma de su asadera. Tiempo de duración, 5 minutos. Observen que el nodo número 12 está a la derecha del nodo 8. Porque dice que el antecedente es 8. El 8 tiene un tiempo de finalización temprano de 47 minutos. Y el tiempo de inicio temprano de la actividad 12 es el tiempo de finalización del 8. Entonces, esos 47 minutos yo los arrastro al tiempo de inicio temprano de la actividad número 12. Y le sumo la duración de la actividad 12. 47 más 5 son 52 minutos. Entonces, la duración de la actividad 12 es el tiempo de finalización del 8. Paso número 13. El antecedente es el 12. Descripción de la actividad. Pon la masa estirada en la asadera. El tiempo de duración es de 5 minutos. Observen que el paso 13 está a la derecha del nodo número 12. Que el tiempo de finalización temprano del nodo 12 son 52 minutos. Yo tengo que encadenar el tiempo. Así que voy a traer ese tiempo al tiempo de inicio temprano. Que son 52 minutos. 52 más 5 son 57 minutos. Paso número 14. El antecedente es el 13. Descripción de la actividad. Pon un cucharón de salsa sobre la masa. El tiempo de duración es un minuto. Para ver el tiempo del paso 14. Si yo tengo que ver el tiempo de finalización temprano del paso 13. Que son 57 minutos. Es decir, esos 57 se encadenan al nodo número 14. El tiempo de inicio temprano es 57. Más la duración que es un minuto. Igual 58 minutos. Paso número 15. Antecedente 0. Descripción de la actividad. Prende el horno a 200 grados centígrados. El tiempo de duración es un minuto. Bueno, lo que tenemos que hacer es colocar el 15 en el centro. Porque indica el número de operación. Ponemos el antecedente que es 0. Lo ponemos como tiempo de inicio. Y 1 es la duración. Entonces 0 más 1 es igual a 1. Paso número 16. El antecedente es el paso 14. Descripción de la actividad. Deje leudar la masa junto a la salsa por unos 20 minutos. El tiempo de la duración de la actividad es de 20 minutos. Entonces lo que tenemos que hacer es. Colocar el nodo número 16 a la derecha del nodo 14. Ponemos 16 al centro. Donde está pintado de amarillo. Y tomemos el tiempo de finalización temprano del 14. Para hacer nuestro tiempo inicial de la actividad número 16. O sea que sería 58 más 20 es igual a 78. Paso número 17. Para hacer el paso 17. Antes tenemos que hacer el paso número 16. La descripción de la actividad dice. Pon la asadera dentro del horno. Duración de la actividad 5 minutos. Vamos a observar que en el gráfico el nodo número 17 esté a la derecha del nodo número 16. Si nos fijamos. Si nos fijamos la terminación del 16 termina en 78. 78 es el tiempo de finalización temprano que va a ser el tiempo. El tiempo inicial temprano de la actividad número 17. Entonces lo que tengo que hacer es sumar 78 minutos más los 5 minutos que dura el paso 17. Y me da como resultado 83 minutos. Paso número 18. Para hacer el paso 18. Antes hay que hacer el paso número 17. Pon el queso y las aceitunas sobre la prepisa. Duración de la actividad 3 minutos. Lo primero que tenemos que observar es que el nodo número 18 esté a la derecha del nodo 17. Lo segundo que tenemos que observar es el tiempo de finalización temprano del nodo número 17. Que va a ser el tiempo de inicio del nodo número 18. 83 minutos más el tiempo de duración de la actividad número 18. Son 3 minutos. 83 más 3 son 86. Paso número 19. Para hacer el paso 19. Antes tengo que hacer el paso número 18. Deje la prepisa en el horno por 4 minutos. Tiempo. 4 minutos. Observen que el nodo número 19 está a la derecha del nodo número 18. Que el tiempo de finalización temprano del nodo número 18 son 86 minutos. Que el tiempo de duración de la actividad número 19 son 4 minutos. Y que 86 más 4 son 90 minutos. Paso número 20. Paso número 20. Para hacer el paso 20. Yo tengo que hacer todos los pasos anteriores. Descripción de la actividad deje de enfriar la pizza. Tiempo 5 minutos. Nosotros en el paso número 20 tenemos muchos antecedentes porque son todos los anteriores. Entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar el tiempo de mayor duración. El tiempo de mayor duración proviene de la actividad número 19. Que son 90 minutos. Entonces el tiempo inicial temprano es de 90. 90 más 5 son 95 minutos. Este es el tiempo total de la duración. Todo el proyecto dura 95 minutos. Camino de retroceso. Para hacer el camino de retroceso lo que vamos a hacer es restar los tiempos. Hasta que lleguemos al nodo número 1. Para luego poder calcular la holgura. Que como ya había dicho antes. La holgura es el tiempo libre que hay entre actividad y actividad. Camino de retroceso. En el camino de retroceso lo que nosotros tenemos que hacer es liberar al tiempo. Hay que soltar el tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es. Vamos a usar el tiempo de inicio tardío. La duración y el tiempo de finalización tardío. O sea solamente la tercera fila. Y para liberar el tiempo lo que vamos a hacer. Vamos a restar. Si tenemos el tiempo de finalización tardío es 95 menos la duración que son 5 minutos. Va a ser igual al tiempo de inicio tardío que son 90 minutos. En este cuadro liberamos 5 minutos. Y aquí ya tenemos un poquito más ampliado todos los cuadros. Y vamos a comenzar a liberar el tiempo. Ya habíamos hablado del número 20. Pero bueno lo vamos a volver a nombrar. El tiempo de la duración del proyecto. O sea hacer una pizza me lleva 95 minutos. Y tengo que liberar 5 minutos. Que es la duración de la actividad 20. Libero 5 minutos. 95 menos 5 es igual a 90. Ahora, el tiempo de inicio tardío va a ser el tiempo de finalización tardía. O sea que esos 90 minutos yo los tengo que encadenar. ¿Para qué después? Para liberar la duración de la actividad número 19. Entonces vuelvo a liberar el tiempo. 90 menos 4 son 86. Vamos a la actividad 18. El tiempo de inicio tardío va a ser el tiempo de finalización tardía. 86 menos 3 es 83. Liberamos 3 minutos. De la actividad número 18 ya habíamos liberado el tiempo. Habíamos liberado 3 minutos. Si, nos quedó el tiempo de inicio temprano son 83 minutos. Ahora vamos a liberar el tiempo de el nodo número 17. 83 menos 5 son 78. Liberamos 5 minutos de tiempo. Vamos a la actividad número 16. La actividad 16 es, tenemos como tiempo de finalización tardío, 78, la duración es 20. Entonces vamos a liberar 20 unidades de tiempo. Las vamos a dejar libres. 78 menos 20 son 58. En el nodo número 13, ya habíamos dicho que liberamos 5 minutos. 57 menos 5 es 52. En el nodo número 12, vamos a liberar 5 minutos. 52 menos 5 son 47. En el nodo número 8, vamos a liberar 20 minutos. 47 menos 20 son 27. Aquí vamos a liberar 20 unidades del nodo 16. 78 menos 20 son 58 minutos. En el nodo número 14, vamos a liberar 1 minuto. 58 menos 1 es 57. En el nodo número 13, vamos a liberar 5 minutos. 57 menos 5 son 52. Cuadro de retroceso. En este cuadro tenemos los nodos 6, que tiene dos direcciones. Una hacia la derecha y el otro hacia abajo. Para hacer este cuadro, lo que tenemos que hacer es ver el tiempo de finalización tardío del nodo número 6, que es 27. Le tengo que liberar 10 minutos. 27 menos 10 es igual a 17. Y ese tiempo lo tengo que llevar al nodo número 2. 17 menos 15 es igual a 2. Ahora lo que tengo que hacer es trasladar el tiempo del nodo 6 hacia el nodo número 5. 17 menos 1 es igual a 16. Ese 16 lo tengo que trasladar al nodo número 4. 16 menos 1 es igual a 15. Cuadro de retroceso. Bueno, en este cuadro tenemos los nodos 6, 2, 1. Y del nodo 6 bajan los nodos 5, 4 y 3. La forma de calcularlo es muy simple. Tenemos que restar el tiempo de finalización tardío menos la duración, que va a ser igual al tiempo de inicio temprano. Calculamos el 6. 27 menos 10 es igual a 17. Aquí liberamos 10 minutos. Pasamos al número 2. 17 menos 15 es igual a 2. Liberamos 15 minutos. Pasamos al número 1. 2 menos 2 es igual a 0. Liberamos 2 minutos. Ahora volvemos al 6. Bajamos al nodo 5. Y lo que tenemos que hacer es tomar el tiempo de inicio tardío y pasarlo al nodo número 5 como tiempo de finalización tardío. Entonces, aquí vamos a liberar 1 minuto. 17 menos 1 es igual a 16 minutos. Pasamos al nodo número 4. 16 menos 1 es igual a 15. Liberamos 1 minuto. Pasamos al número 3. 15 menos 1 es igual a 14. Bueno, aquí tenemos dos nodos. El nodo 13 que estaba en la primera fila y el nodo número 7 que estaba en la tercera fila. Los puse juntos para que se note de dónde viene el tiempo. 57 es el tiempo de finalización tardío menos 5 es igual a 52. En el nodo 13 se liberaron 5 minutos. En el nodo 7 se liberaron 2 minutos. 52 menos 2 es igual a 50. Y llegamos al último cuadro donde vamos a hacer las filas 4 y 5. Observen que el nodo número 11 termina con 95. Esto es así porque el tiempo de duración de todo el proyecto son 95 minutos. Y como el número 20 tiene conectado todas las actividades, entonces por eso tenemos que traer el tiempo del último nodo. 95 minutos menos 5 son 90. Aquí liberamos 5 minutos. Pasamos al nodo número 10. 90 menos 10 es igual a 80. Liberamos 10 minutos. Pasamos al nodo número 9. 80 menos 5 son 75 minutos. Liberamos 5 minutos. Y por último tenemos el nodo 15 que también está conectado a la actividad número 20. Entonces lo que tenemos que hacer es tomamos el tiempo máximo de la duración del proyecto. Entonces hacemos 95 menos 1 es igual a 94. Y aquí terminamos con el cuadro de retroceso. Acuérdense que el cuadro de retroceso es liberar el tiempo. Al principio yo encadenaba el tiempo, lo sumaba y en el cuadro de retroceso lo libero, lo resto. Y llegamos al cuadro de la holgura. La holgura es el tiempo libre que hay entre actividad y actividad. La holgura es el tiempo libre que hay entre actividad y actividad. Se calcula de dos maneras. La primera es la que está sobre el margen superior izquierdo. Dice holgura, tiempo de inicio tardío menos el tiempo de inicio temprano es igual 0 menos 0 igual a 0. Y del lado derecho hay otra fórmula que es tiempo de finalización tardío menos el tiempo de finalización temprano 2 menos 2 es igual a 0. Las dos holguras tienen que darte lo mismo. Si te da distinto es porque algo hiciste mal. Tenés que revisar el cuadro. El cuadro de avance y retroceso porque algo seguro que hiciste mal. La holgura, ya había dicho que es el tiempo libre. Si me da 0, tengo 0 tiempo libre entre actividad y actividad. Y cuando te da 0, también uno chequea que cuando hayamos elegido la ruta crítica, la ruta crítica, toda la ruta crítica, todos los nodos de la ruta crítica tienen que darte holgura 0. Porque es la secuencia de actividades que no tiene que tener interrupciones porque se nos separa el proceso productivo. Y cuando la holgura es distinta de 0, es mayor a 1, lo que uno tiene que saber es cuánto tiempo libre tengo entre actividad y actividad. Por ejemplo, no sé, si tengo 5 minutos me tomo un té. Si tengo más de 5 minutos, yo tengo que replantearme si el tiempo de holgura es mucho. Porque yo lo que tengo que hacer es replantearme y cambiar las actividades. Desarrollar alguna estrategia para aprovechar ese tiempo libre y no desperdiciarlo. ¿Sí? Bueno, y eso es todo. Así se calculan todas las otras holguras. ¡Gracias! Diagrama de Henry Gant Diagrama de Henry Gant Observen que hay un reloj. El diagrama de Henry Gant es un diagrama donde se relacionan dos variables. Una es la actividad y la otra es el tiempo. En el eje vertical se distribuyen todas las actividades y en el eje horizontal se distribuye el tiempo. Y pende un hilo donde te indica en qué actividad estás. Y es por eso que les puse un reloj porque es como como un reloj. El diagrama de Gant es una representación de la realidad donde relacionamos dos variables. Las actividades y el tiempo. Las actividades comienzan de arriba hacia abajo y el tiempo es de izquierda a derecha. Lo que se hace es se observa en el cuadro de avance y retroceso cuánto es la duración de la actividad. En este caso del nodo 1 la duración de la actividad son dos minutos. Y otra cosa que es importante son los límites. Los límites serían el tiempo de inicio temprano y el tiempo de finalización temprano. ¿Sí? En este caso como es la actividad 1 y no tiene antecedente arranca en 0 y termina en 2. 0 más 2 es igual a 2. Entonces lo que yo tengo que hacer es graficar eso en el diagrama. Actividad 1 lleva 2 minutos. Por eso tengo pintado el cuadrito 1 y el cuadrito 2. Nodo número 2. El nodo número 2 tiene tiempo de actividad de 15 minutos. Como tiene 15 minutos y tiene un antecedente tiene antecedente el nodo 1 yo lo que tengo que hacer es respetar el tiempo del nodo 1. O sea que no tengo que pintar sobre no puedo pintar el cuadrito 1 y el cuadro 2. Yo voy a pintar a partir del 3. ¿Sí? Del 3 le voy a sumar 15 y voy a pintar hasta el tiempo 17. Nodo número 3. Bueno este nodo no tiene antecedente entonces yo lo que voy a hacer voy a arrancar a pintar a partir de desde el 0 hacia adelante. ¿Cuántos voy a pintar? La duración de la actividad 3 es un minuto entonces solamente voy a pintar un solo cuadrito un minuto. Nodo número 4. Observen que el tiempo de inicio temprano es 1 la duración es 1 y el tiempo de finalización temprano son 2. Entonces yo voy a arrancar a pintar el cuadro número 2 porque el 1 pertenece al nodo número 3. ¿Sí? El antecedente es 1 entonces yo tengo que encadenar el tiempo tengo que traer el tiempo del 1 respetar ese cuadro no pintarlo y después pintar el cuadro 2. Nodo número 5. Bueno, si observan el 5 vamos a ver qué tiene de antecedente el 3 el 4. ¿Sí? Pero lo importante es que observemos el triangulito del nodo 5. Observen este triángulo 2 1 3 ¿Sí? 2 es el tiempo de inicio 1 es la duración de la actividad 5 y 3 es el tiempo final. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a pintar es el cuadro número 3 porque el 2 o sea el tiempo 1 y 2 el tiempo 1 va a pertenecer a la actividad 3 el tiempo 2 va a pertenecer a la actividad 4 y yo lo tengo que respetar ¿Sí? Entonces como la como la actividad 5 dura un minuto tengo que pintar solamente el cuadro 3 y lo que está bueno es que esto es como que te marca un límite yo arranco después del 2 pinto un cuadrito y termino en 3 o sea solamente pinto el cuadro 3 Bueno vamos al nodo número 6 observen que el nodo número 6 tiene tiempo de inicio temprano 17 la duración es de 10 y el tiempo de finalización temprano es 27 ¿Qué voy a pintar? desde el cuadro 18 hasta el cuadro 27 nodo número 7 observen que el tiempo de inicio temprano es 0 la duración es 2 y el tiempo de finalización temprano son 2 minutos ¿Qué voy a pintar? desde el cuadro 0 hasta el tiempo 2 y ustedes lo que tienen que hacer es terminar el diagrama de Gantt ya no les copian más cuadros porque no se pueden leer correctamente así que lo van a tener que hacer ustedes y siempre respeten los límites ¿Sí? el límite del tiempo de inicio le tienen que agregar un numerito más más lo que la duración y siempre tienen que pintar a partir del número siguiente del tiempo de inicio hasta lo que te diga lo que te diga la duración una vez que terminamos con el diagrama de Gantt vamos a realizar la siguiente ejercitación luego de analizar todo el trabajo realizado anteriormente una organización decidió cambiar el orden de sus actividades decidieron prender el horno antes de hacer la masa dada la siguiente tabla de producción de pizza calcule el nuevo tiempo de producción pasos para hacer una pizza paso 1 antecedente 0 prende el horno a 200 grados centígrados duración de la actividad un minuto paso 2 antecedente 1 pon la levadura en un vaso de agua apenas tibia con 2 cucharaditas de azúcar y 2 cucharaditas de aceite duración de la actividad 2 minutos paso 3 antecedente 2 fermente la levadura por unos 15 minutos paso número 4 antecedente 0 en un bowl verter la harina duración de la actividad 1 minuto paso 5 antecedente 4 añade la sal en un bowl duración de la actividad 1 minuto paso 6 antecedente 5 revuelva en seco para que se mezcle bien la harina con la sal duración de la actividad 1 minuto paso número 7 antecedente 6 incorpore un vaso de levadura fermentada al bowl de harina y vaya amasando duración de la actividad son 10 minutos paso número 8 antecedente 0 enmantecar su asadera por unos 20 minutos paso número 9 antecedente 8 leo de la masa por unos 20 minutos paso 10 antecedente 0 en una sartén pon una cucharadita de aceite una cucharadita de sal una cucharada de azúcar una cebolla picada un tomate cubeteado una cucharada de pimienta blanca y una cabeza de ajo picado y un ají molido picado duración de la actividad 5 minutos paso número 11 antecedente 10 cocine la salsa por unos 10 minutos paso 12 antecedente 11 deje de reposar la salsa por unos 5 minutos paso número 13 antecedente 7 tras el primer leudado de la masa estire la masa y denle la forma de su asadera duración de la actividad 5 minutos paso número 14 antecedente 13 pon la masa estirada en la asadera duración de la actividad 5 minutos paso número 15 antecedente 12 y 13 pon un cucharón de salsa sobre la masa duración de la actividad un minuto paso 16 antecedente 15 deje de leudar la masa junto a la salsa por unos 20 minutos paso 17 antecedente 16 pon la asadera dentro del horno duración de la actividad un minuto paso número 18 antecedente 17 pon el queso y las aceitunas sobre la prepisa duración de la actividad un minuto paso número 19 antecedente 18 deje la prepisa en el horno por 4 minutos paso número 20 antecedente 19 deje enfriar la pizza durante 5 minutos y una vez que están terminadas las indicaciones de los pasos vamos a la ejercitación ejercitación 1. dibuje una pizza 2. diagrame la red PERC de pizza 3. indique el camino de la ruta crítica 4. calcule el costo del tiempo de trabajo 5. realice el cuadro de avance y retroceso ejercitación 6. calcule la holgura marque el camino que tiene holgura cero y verifique que su ruta crítica esté correcta 7. realice el diagrama de Gantt 8. ¿cuánto dura el proyecto? 9. compare si aumentó o disminuyó o quedó igual el tiempo de producción 10. utilice excel para realizar todas las actividades ejercicios complete el texto con las palabras que están en el cuadro hay una palabra extra las palabras son tiempo en valor tiempo dividir hacer productivos programas de evaluación y revisión técnica pequeñas la palabra PERT significa y ahí colocan la palabra 1 el PERT sirve para colocan la palabra 2 proyectos la técnica consiste en palabra 3 un problema en palabra 4 unidades donde se mide la palabra 5 y se calcula la palabra 6 total del proyecto el PERT es una técnica muy útil palabra 7 procesos palabra 8 ejercicio 12 completa el texto con las palabras que están en el cuadro las palabras son vertical horizontal 2 actividad pende actividad GANT el diagrama de palabra 1 sirve para medir el tiempo entre palabra 2 y actividad normalmente se colgan las paredes de los talleres y palabra 3 un hilo que indica cuál palabra 4 estamos desarrollando el diagrama de GANT tiene palabra 5 ejes en el eje palabra 6 están las horas mientras que en el eje palabra 7 están las actividades si te gustó esta clase suscríbete a mi canal instagram arroba mariaugenia sombra youtube mariaugenia sombra hashtag quédate en casa